La escopeta Benelli M3A1, calibre 12-76, posee accionamiento semiautomático y a bomba, con selección de modo instintivo y rápido. Caracterizada por el sistema de miras Ghost Ring, con alza y guión regulable, y el picatini sobre el cajón de mecanismos y en la chimaza. Gulata de polímero-telescópica con fijación lateral portacorrea. Capacidad de 6 disparos en el almacén. Cañón de 50 centímetros y un peso de 3.450 gramos. Capacidad de 6 par filmáticos. Gracias por ver el video.